Hola amigos, aquí estoy con ustedes, gracias, gracias nuevamente Aquí continuamos con las cosas que se dicen, las cosas que se hablan aquí Los comentarios o lo que sea Bueno, vamos a comentar acerca de algo, algo que escuché, de un comentario que escuché Acerca de las ofensas a las religiones Yo no entiendo por qué las personas que se convierten en otra religión Comienzan a ofender a la religión en donde ellos estaban Y comienzan a decir hasta lo más loco, lo más tonto O exagerando, exagerando las cosas Contando cosas que ni siquiera son ciertas No recordando que ellos andaban en esa religión Claro que es muy bueno enseñar a la gente, es muy bueno a que la gente aprenda De la equivocación que supuestamente andan ellos Que ahora que se han convertido en otra religión Pues ven las cosas diferentes Hay muchas cosas que creemos Yo lo digo por mi parte, creemos cuando estamos en cierta religión Que a veces nos mienten, a veces nos dicen que Lo que es y no se debe de hacer Pero así nosotros tenemos que enseñar a la gente Tenemos que decir lo que es bueno y lo que es malo No porque las personas se conviertan en otra religión Comiencen a exagerar Porque en lugar de enseñar a la gente En lugar de que la gente aprenda Más se ciega Entonces exagerando Y así pues Ofendiendo a A sus líderes A Sus líderes o pastores O padres o quien sea Ancianos o como se les nombre Ofendiéndolos no ganan nada Al contrario Hacen que la gente se sigue más Siempre hay que enseñar y mostrar Pues con algo Con pruebas decir O O a platicar con las personas Pues poco a poco Porque Cuando a la gente se le quiere enseñar algo Que supuestamente Pues es verdad Para uno mismo Pues y ofendiendo a su religión Ofendiendo a A las personas No aprende No aprende a la gente Pues echa O se va más para atrás Entonces Eso Defender a las religiones Pienso que no está bien Cada quien que siga su religión Como Como quiere O como piensa O la fe que tenga Pero Pues no ofendan a las religiones No se metan en otras religiones Háganles saber Si Yo estoy de acuerdo Háganles saber Lo equivocado que están Si es que es cierto Pero como dije Con pruebas No solamente Con palabras Y no exageren No exageren diciendo O ofendiendo A Pues Las creencias que tienen ellos Las creencias que tienen Porque he escuchado a personas que Antes eran católicas Y a hoy Que ya son de otra religión Pues Comienzan a ofender a A la iglesia católica Comienzan a ofender a la virgen Comienzan a ofender a los santos Al papa Al vaticano Y comienzan a decir Cada tontera Que en realidad No está bien Para que ofender Para que decir Cosas tontas Que no tiene caso Solamente porque Lo oyeron O porque en su iglesia Les dijeron O porque Oyeron a tal Persona Hermano O como se les nombre Lo oyeron diciendo Ellos también lo repiten Y lo exageran Así Diciéndoselo A otras personas Entonces Yo pienso que eso es tonto Es más tonta Esa persona Que comienza a ofender A otra religión Que la que no La que no ofende La que está En esa creencia Como dije Hay pruebas Hay cosas Está la biblia Están otros libros Para enseñar la verdad Y para mostrar Y para decir Pues sabes que esto No está bien Esto que están diciendo Lo correcto O no lo correcto Entonces Así Pero eso de llegar A la ofensa De Hacerlo Y así Pues ellos se sienten Más ofendidos Y se sienten como tontos Por estar en eso Entonces Pues yo pienso que Eso de ofender A la gente Y ofender a la religión No está bien Amigos pues Si ustedes van a enseñar O ustedes van a Mostrar O van a decir algo No ofendan A las religiones Enseñen Si Hablen Pero no ofendan Porque Para mí Eso no está bien Todos tenemos Nuestras creencias Todos tenemos Nuestra forma De buscar a Dios O buscar A quien quiera Pero No vamos a obligar A la gente A que sea Como nosotros O que piense Como uno mismo Cada quien tiene Su forma de pensar Y de seguir Su creencia Así claro Hay que mostrar La verdad Si es que es Y si no Mejor Pues No decir nada Pues amigos Gracias Y recuerden Pues sigan Su religión Sigan su creencia Pero así No hay que cegarse No hay que cegarse De lo que les dice La persona Que está enfrente De ustedes Porque si la persona Que está enfrente De ustedes Cae Llega a caer Pues ustedes Van a caer Junto con la persona Entonces no se siguen No se siguen Y crean Todo lo que La persona Que está enfrente De ustedes Les está diciendo Investiguen Lleven Sus apuntes E investiguen Si es cierto Lo que les está diciendo O no Y así Pues hacerle saber A esa persona El por qué Dijo esto Por qué comentó esto Por qué dio El día de su Plática Eso Que no era cierto Quizá lo entendí mal Quizá no lo entendí bien Pero pregunten Pero pregunten Para que no se siguen Recuerden que Toda la gente Que quiere aprender Pues pregunta La gente Que no quiere aprender Pues es la que no pregunta No es tonto El que pregunta Sino es más tonto El que no pregunta Así es que Hagan sus apuntes Investiguen Y pregunten Si no entendieron Si no entendieron Algo Pues pregúntele A otra persona Que ya haya estudiado Más O que Que sepa más Pero no se confíen En lo que dice Una sola persona Sino En este tiempo Es muy fácil Investigar en internet O en otros lados Si es cierto O no es cierto Amigos pues Adelante Con su creencia Y gracias por estar aquí En este canal Gracias Hasta luego